Jordi y Rosado, ay señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, a ver todos, has dicho mi nombre. Demasiado miel en este programa, Alex. Se vio la luz, se vio la luz, Jordi Rosado le ha ofrecido una disculpa a Sasha Sokol después de muchos meses que debió hacerlo, ¿no? Y después de que esta semana se volviera a armar la bronca porque él estaba en una postura, la verdad, muy, 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 pues de que él había hecho lo correcto, ¿no? De que él había preguntado lo correcto a Luis de Llano. Bueno, ya sacó un video ayer, Jordi en su canal, y dice que siento que eliminarla o borrarla, se refiere a la entrevista, es como querer tapar el sol con un dedo. Mi propósito, ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy, ese ha sido siempre mi objetivo. Como ser humano, con todos estos acontecimientos, la verdad, me cayeron muchos 20. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y entender. Hoy más que nunca se debe acabar con el silencio, con la indiferencia y la normalización. La falta de conocimiento que existe entre temas de violencia de género y no puede seguir sucediendo. Y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo este momento. Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y, por supuesto, al abuso. A ti, amiga, se refiere a Sasha. Perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta de comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y el de ahora. Es lo que dijo Jordi Rosado a través de un video en su canal, en el mismo lugar, en el mismo espacio, en donde de alguna manera Sasha Sokol se había sentido incómoda. Ahora Jordi le ha pedido perdón. Entonces, pues entonces aquí y en algunos otros espacios teníamos la razón. Tenía que pedirle perdón. Había una razón para pedir perdón, claro.